En la última función que ofreció Aventurera, en el Blackberry, lugar donde cerraron temporada, asistió al elenco de la próxima telenovela de Juan Osorio, Mi marido tiene familia. La tienda es una belleza, los bailes, los vestuarios, la historia ya está toda revuelta de la película de Aventurera, de la canción, entonces yo me la pasé muy bien. Sí, orgullosísimo de Juan, de Señor Quiroz, y más sabiendo que mañana se van al Zócalo, me parece que es una proeza lo que van a hacer, una obra de teatro en el Zócalo, según escuché nunca antes visto en México, entonces pues mis felicitaciones y mi orgullo por ellos. Y creo que me tocó ver a Edith González en ese momento, sí la había visto, obviamente hay cosas nuevas, hay cosas actuales, temas políticos de hoy, etc. La verdad que da mucho gusto, es una obra que es un clásico ya en México, y la verdad ver a superestrellas como Paco de la O, la señora Salinas, es impresionante. Estos actores nos dijeron qué personaje les gustaría interpretar si los invitaran a Aventurera y Porté. Yo creo que sería la madrota, ¿no? No creas que sí, esa obra te puso... Bueno, que mi hijo sea Ernesto Laguardia, no lo sé, pero... Pues casi te lo da mi pedal, pero igual... Lucio el Guapo, sí, me encantaría ser Lucio el Guapo, claro que sí. Digo, es una obra que exige mucho, y Lucio el Guapo es un personaje fuerte dentro de lo que cabe. ¿Te crees en el nivel? Digo, muchos han pasado en ese personaje, pero te crees al nivel de todos los actores que han estado en él. No, no sé si me cabe al nivel, yo sí sé que me encantaría ser el personaje, y sé que, pues, hay... Uy, no sé, ahorita el de Robert Cooper en Mi Marío Tiene Familia. ¿Nada más? Nada más, sí. Y sí que traen ganas de estar en esta apuesta, pues trataron de lucirse con sus mejores pasos a la hora que los invitaron a bailar. Con imágenes de Aaron Martínez para La Cuchara, Chavir y Huerta.